Hola bebenos, ¿cómo están? Yo soy Valeria Vaquero, community manager de El México. Hola, ¿qué tal? Soy Jordi Linares, editor digital de El México, y esto es El Test. Hoy vamos a probar el suero Silimarin CF de SkinCeuticals. Este suero es un anti-edad que me encanta porque está enfocado en pieles grasas y con tendencias a imperfección. Tiene silimarina que lo que hace es ayudarte a proteger tu piel de la oxidación de la grasa por los radicales libres en el ambiente. Y entonces eso hace que la piel se manche o envejezca, que tenga signos de edad, y con esto lo previenes. Además, también tiene ácido salicílico, que todos los que tenemos tendencia a acné o imperfecciones, sabemos que es el mejor aliado para combatir las imperfecciones. Esta combinación de estos dos activos lo hacen uno de mis favoritos. Llevo probándolo unas semanas, pero ahorita me lo voy a poner para contarles la experiencia de usarlo. Hace como un mes y medio tuve un brote muy fuerte de granitos, me salieron varios en la parte de aquí. Y aquí todavía tengo uno en la barbilla. Y bueno, empecé a utilizar este producto. Y la verdad es que he estado viendo un cambio muy sutil, pero muy bueno. También he visto mi piel muy luminosa. La textura de este suero es muy líquida, no es nada pesada. Voy a aplicar unas cuantas gotas en mis manos y lo voy a aplicar sobre la piel. Este suero es fuertecito por los ácidos, entonces si te acabas de rasurar la piel o si traes la piel sensible, puede llegar a arder un poco. Pero desde el momento en que lo aplicas, te deja una textura mucho más mate, sientes la piel más pareja y menos grasa. Es muy importante el producto que se pongan después para poder mantener esta sensación de piel mate. Y bueno, la aplicación es súper sencilla. Yo lo que hago todas las mañanas después de lavarme la cara, agarro de cuatro o cinco gotitas. Lo froto en mi mano y lo voy aplicando en toda mi piel. Y después con palmaditas voy apretando para que se absorba mejor. Al principio queda pegajoso y huele un poco extraño, pero después dejo que se seque muy bien. Se absorbe y ya una vez que se absorbe, después de dos o tres minutos, aplico mi hidratante facial y aplico mi protector solar siempre y listo. Si me quiero maquillar, me maquillo, que generalmente no me maquillo, estoy dejando respirar mi piel en pandemia y en mi home office. Entonces, casi siempre el protector solar es el último paso. Un protector solar con color también es una buena opción. La verdad es que se ha convertido en uno de mis favoritos durante el día, porque sé que mi piel está protegida de todos los agentes contaminantes externos. Y además me deja bastante mate. Y por las noches uso algo mucho más hidratante, pero para el día me parece una de las mejores opciones. SkinCeuticals es una marca dermatológica que a mí en lo personal me ha funcionado muchísimo en temas de piel grasa e imperfecciones. Y con este nuevo producto, la verdad es que me volvieron a ganar. Llevo aproximadamente un mes utilizándolo. La verdad es que en este mes que lo he usado he visto cambios muy bonitos en mi piel. Los cambios no han sido súper, súper notorios, pero yo que veo mi cara a diario, sí lo puedo ver. Siento que me ha ayudado muchísimo a darle brillo, a disminuir la textura que tengo en esta parte de aquí sobre todo y en la nariz. Mis poros los he visto realmente igual últimamente, pero creo que la textura de la piel sí ha mejorado muchísimo en esta parte. Básicamente no es mucho tiempo un mes para probar un producto, creo que necesito más tiempo utilizándolo. Pero en estos pocos días que he podido ver cómo funciona, me ha gustado mucho, mucho, mucho el cambio que he visto. Que como ya les dije, no es un cambio radical, pero es un buen cambio. Y creo que cuando se trata de skin care, más que ver un cambio de un día para otro, es algo que va pasando poco a poco. Es algo que necesita constancia. En mi caso, bueno, yo voy con una dermatóloga, suspendí los productos que estaba usando ya que chocaban con los ingredientes de este suero. Entonces disminuí mi rutina a solo cuatro pasos. Es mi limpiador, después aplico este suero sobre la piel de limpia, después mi hidratante y mi protector solar. Muy importante el protector solar, ya que la vitamina C puede manchar la piel si no protegemos. Pero creo que este producto me gusta mucho. Ha cumplido muy bien con lo que promete. La verdad, no pensé ver un cambio tan rápido. Pensé que iba a tener que usarlo mucho más tiempo para poder ver cómo va a reaccionar mi piel y no. Llevo un mes, estoy muy contenta y lo voy a seguir probando. Y pues ya, básicamente eso es todo, bebés. Espero que este el test les sirva y los veo en el siguiente. Bye.